Chamos, antes de que el video arranque, aunque ya arrancó, deja tu like ahora mismo y suscríbete si aún no lo has hecho Y vamos a ver si este video puede superar los 4 likes, ¿será posible? Lo dudo Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Chamos, el día de hoy no se me ocurría ninguna idea para traer un video de Free Fire al canal Pero resulta que me metí en mi Instagram, que por cierto, sígueme en mi Instagram chamo, el que aparece aquí Y vi una foto de un amigo mío que se llama Bones Y es esta foto que están viendo en pantalla donde aparecen unos cuantos Sakuras Pero si se fijan bien, hay uno que está medio raro, ¿verdad? Si cracks, el último jugador de la foto no es un Sakura de verdad, es un Sakura fake Yo vi esta foto y por un momento no capte, no capte lo que estaba pasando Hasta que leí los comentarios y todo el mundo ponía Y luego pude entender Entonces el día de hoy estoy vestido como un Sakura Fake Que la verdad no les miento, me hace falta aquí la máscara que él tiene puesta Que la busqué por toda mi cuenta, que la busqué por toda la tienda Y no la conseguí, no la conseguí chamo Ustedes saben que yo tengo ese skin porque compré el pase cuando salió hace ya casi dos años Pero hoy hay que usar la falsa Ok cracks, ya estamos aquí en una partidita en el modo ráfaga chamo con la skin Sakura Fake Y vamos a ver si corremos con suerte y ganamos a la primera mientras grabo Porque detrás de cámaras gané, gané chamo Yo pensé que iba a manquearla mucho porque últimamente no he jugado free ¿Y qué pasó? Gané a la primera chamo Así que pendiente perro caliente a ver si corro con suerte mientras grabo Y tengo un tipo aquí atrás que tiene dos casas Ah, tengo a uno aquí Tengo a uno aquí Ok Tú, tú ten en esa casa, ten en esa casa Yo agarro esta Y te meto un francazo en la cabeza Vamos loco Vamos, el tipo quedó flipando Hay otro aquí 150 le metimos No puede ser No te lo creo Chamo Pensé que se iba a escapar Tenemos a otro aquí ¿Será que se asoma? Ahí chamo, no tengo caja ni chaleco A ver Ahí chamo Estoy fallando mucho Estoy fallando mucho Y se apunto Le metí 150 ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ay, loco Ay, loco Ay, loco Ay, loco Ay, loco Casi, casi La cago Casi la cago Menos mal que andaba con escopeta ese crack Y no pudo pegarme Y no pudo pegarme mucho más Aunque casi me mata Casi me mata Yo me quedé sin balas de estas Así que me tendré que llevar escopeta La verdad no quiero No quiero la escopeta Pero es lo que hay Aunque siento que con la AW puedo reventar muchísimo Ya que estamos en purgatorio Pero no tengo, no tengo balas Así que me quedo así A ver, reviso algo por aquí Y me voy Uf, creo que vi algo Creo que vi algo Creo que vi algo Venga, chepacagui Mi depatic Aquí está Mi bebé Mi bebé Voto esto Y agarro la bala de escopeta Ahí está Y agarro esto Y me voy Quedan Quedan 10, gente Quedan 10 Y no podemos perder esta ¿Saben por qué? Por el tiro que di No puede ser que se desaparezca Por el tiro que di Cuando el tipo se me acercó Ahí lo vimos Este me puede bajar en un momento Así que cuidado Se está curando lo más probable Porque le reventé el pecho Aunque creo que llegó a la casa de al frente O no Sigue ahí Creo que sigue ahí Ahí me está lanzando papas Ojo Casi que llega Casi que llega Lo bajé Y había otro atrás de él No Era él mismo Era él mismo Y ahora pendiente aquí Porque puedo tener gente en la montaña Y creo que vi algo ¿Verdad? No sé Pero a mí me hacen falta curas Urgentemente curas Porque tengo 0 de curas Mira el 4 Perfecto Grosa Perfecto Y curas no cargas Ah sí Me llevé 2 Y ahora el problema es que no tengo casco No tengo casco Y si me dan Un disparo con la grosa O con el AK Me desintegran Loco A ver Cargador al 3 Y eso que yo No busqué O sea no le di en la cabeza Y el tipo andaba sin casco Así que Mala suerte Mala suerte Mala suerte A ver si aquí arriba conseguimos Seguro hay alguien metido aquí No, no hay nadie Quedan 5 cracks Quedan 5 Tengo una pared Así que puedo moverme Sin miedo Por la carretera Aunque el problema es que Si me rodean Estoy frito Porque si pongo más de una pared O sea no puedo Porque nada más tengo una Tengo un tipo aquí a tri Aquí a tri Digo aquí atrás 150 ¿Qué? ¿Qué? Puso pared Me lo voy por aquí Uf loco Uf loco Uf loco Me curo Chamo Yo dije a ti No sé que dije ahí Cuando me vi al tipo Me asusté Viene otro Bajé a uno aquí Hay otro arriba creo Ahí en la cabeza Vamos Queda este de aquí Queda este de aquí Está aquí abajo No te lo creo que está aquí abajo No tengo protección aquí Aquí sí tengo protección Aquí sí tengo Ay Puso mina ¿Por dónde va a salir? Puso otra No voy a ir a por ti Ni loco Puso otra Está en la casa No te mates solo No te mates solo No te mates solo Vamos Estás frito Va a poner pared Puso pared Ok Ojo Toma Toma Chamo No jugará loco No jugará de partida Chamo Salió a la primera Pero Falta jugar otra Falta jugar otra Porque en Ráfaga Jugamos dos Siempre Chamo Tremenda Tremenda partida Nueve kills Espectacular Y más por la primera Kill De la partida Chamos Ya estamos En la segunda Partida Y les comento que Me comí unas donas Y me dieron ganas De hacer caca Así que tenemos que ganar Esto rápido O me voy a pupar Mientras juego Free Fire Chamo Nadie quiere eso Vendrá gente para acá Parece que viene Uno, dos, tres Cuatro Cinco Se... Ok Perfecto Vienen muchos Perfecto Así la partida Se acabará más rápido Ojalá que no me maten a mí Ojalá que no me maten a mí Porque yo quiero ganarla E irme Con dos wins Chamo No me tiren fuerte No me tiren tan fuerte A ver Agarro mi Scar Venga che Escopetica Venga che Ya mataron a uno Uuuuh Mi favorita Mi favorita en Ráfaga Es esta Aunque no veo nada ahí Así que no puedo usarla Ya había uno Uf loco Uf loco Uy Le di un tiro Sin querer Uuuuh 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 Los maté sin Bueno al último Si le reventé A propósito Pero Pero lo primero Que maté El tiro fue de suerte De mucha suerte A ver Alguien puso Mina por aquí No estoy loco Te escuché No sé por qué En Ráfaga Juego así loco En Ráfaga No me gusta Hablar así Porque parece que soy Un asesino De verdad Y no lo soy El tipo está ahí Ah no Está aquí Ok bro Está aquí Uuuuh Uuuuh Baby Voy para acá Con mucho miedo Porque hay gente Por aquí O los maté O los maté A todos No sé Pero igual Pendiente Pero caliente Mira El tipo sin cabezas De hace rato Y Aquí Aquí había algo Dime que es Unaka baby No Andaba con doble De corta A ver No sé Qué pasó ahí Qué pasó ahí Pero le voy De frente Se protegió A ver Se comió Mi mina Impresionante Ay loco Ay loco Casi me revienta Casi me revienta Hay un tipo Que se llama Naguara En la partida A ver Que esta partida Es mía Voy a matar Al chamo Que se llama Naguara O que él Me mate a mí Mira mira Me voy más a zona Ya que No me apetece Andar por ahí Viene un carro Bueno 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 Eso fue rápido No sé si maté Al Naguara Porque no vi Su nombre Pero eso fue rápido Me rodearon Ahora debo hacer La táctica Creo que Creo que es Naguara Creo que es Naguara Me rodearon Gente Me rodearon Estoy muerto Pero el de aquí Creo que es Naguara Me revienta En el carro Odio aquí Odio aquí Se laguio Mataron a uno Aquí arriba Y lo mató El chamo este ¿Verdad? Este que está aquí Lo mató A ver Me pongo aquí Lo bajé Loco Tengo nada más Una cura Y quedo con el Naguara Y no tengo chaleco Sin chaleco Estoy frito Sin chaleco Estoy frito Gente Y quedo Con el chamo Del Naguara Me reventaron El chaleco Y me va a meter Un francazo De 200 En el pecho Por lo menos Eres tú Si me matas Sé que eres Un sub Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ojo Se cierra Se cierra Se cierra Creo que le voy a pegar Con la ligera Aunque me puede clavar El francazo Está saltando Loco Me cagué Pero ganamos 1600 de daño Y maté A un chamo Que se llamaba Naguara Like Y suscríbete Para más partidas Con el Sakura Fake In the merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child At the bone Cause I'm merry-go-round Even though I'm on my own I'll always be a child